Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Wow, detente Alphys, no somos cavernícolas Todavía tenemos tecnología Esta es la historia del Percebe Feo Había una vez un Percebe Feo Era tan feo que todos se murieron En fin, eso no es hablar idioteses, esto es hablar idioteses Muy bien, ¿listo para tus lecciones de bondad? Muy bien, lección número 1 ¿Cuál tipo tira su billetera? Sans, tira tu billetera Disculpe a mi buen hombre, creo que esto se cayó de su bolsillo No me es familiar ¿Qué? Pero vi como se le cayó, solo tómela No es mía Pero, a ver, estoy intentando ser una buena persona, por favor, tómela No es mi billetera Ustedes hanse el esqueleto Esta es su identificación ¿Sep? Encontré esta identificación en esta billetera Así que con esas circunstancias, esta es su billetera Parece razonable Tómela entonces No es mi billetera Esqueleto asqueroso Te voy a arrancar el órgano interno Deción de bondad Número 2 Quiero un hombre con un paquete muy pesado ¿Qué es lo que harías? Buenos días, mi buen hombre Veo que tienen problemas con ese paquete ¿Te importaría si le ayudo? Au Ups Mejor intentamos otra vez ¿Te importaría si le ayudo? Por favor Ups Mejor intentamos otra vez ¿Te importaría? Ups ¿Qué es lo que tienes en esas cajas para que sea tan importante, estúpido? Mis billeteras ¡Era chica! Estoy pensando en un número de 1 a 64 ¿Cuál es? Ah... 62 ¡Mal! Hola Te amo